Asimismo, Copeco mantiene estas alertas, alerta roja, amarilla y verde para todo el país en este sentido. Estamos hablando que se encuentra en alerta roja ya Lloro, Atlántida, Colón y también Cortés. Asimismo, Olancho, Choluteca, Valle y también Santa Bárbara se mantienen con alerta amarilla. En tanto, gracias a Dios, El Paraíso, Francisco Morazán, Comayagua, La Paz, Intibucal, Empira, Copán y Ocotepec se mantienen en una alerta verde. Las autoridades también de Copeco mantienen un análisis y además el monitoreo constante para todas las personas que se encuentran en zonas vulnerables donde han reportado ya que las personas afectadas ascienden a 250.774, los damnificados son 84.486, personas evacuadas 16.094, albergadas 10.479, asimismo ascienden a 6 las personas muertas en el país, lesionados 4, heridos 5, desaparecidos 1, han sido rescatadas 7.685 personas. Además, las viviendas dañadas suman hasta este momento 4.760 y destruidas 430. Las comunidades incomunicadas hallarronan los 2.492. Es el informe justamente que ha entregado la Comisión Permanente de Contigencias Copeco ya hace algunos minutos en su último reporte.